Nosotros seguimos y somos convencidos de que tiene que seguir la policía. La policía tiene que ser respetada en los ámbitos cuando hay fútbol. Y bueno, el apoyo a la policía se lo tenemos que dar, porque son trabajadores y están cumpliendo una función y tenemos que educar a la gente que va a las canchas. ¿Usted discrepa con ese movimiento que hizo el Presidente de la República de decir la policía en el Estadio Centenario y en el Parque Central no más? No, no discrepo porque todos sabemos cómo es el Presidente. Capaz que lo dijo en un momento que por ahí él, si lo agarrábamos en otro día, capaz que le buscaba la vuelta. ¿Saben ustedes que el señor Presidente de la República dio la orden al Ministerio del Interior que tanto en el Estadio Centenario como en el Parque Central la custodia policial iba a ser solamente en las afueras de los estadios, el personal de recaudación y los jueces, ¿verdad? Eso se mantiene. Nosotros quedamos de chequear cómo anduvo esta etapa. Saben que se suspendió porque la Mutual Uruguaya de Jugadores solicitó que querían custodia para ello, ¿verdad? Por tanto, la Mesa Ejecutiva decidió suspender el encuentro ese que iba a jugar Peñalol y Miramar. El espíritu de esto es conversar. Nosotros estamos preocupados por una espiral de violencia en el fútbol. Al contrario de lo que se dice por ahí, el señor Presidente de la República y el Poder Ejecutivo en modo alguno han intervenido con el fútbol porque no es su potestad, pero sí es su potestad de disponer que la policía ingrese a los escenarios deportivos o no. Pero nosotros queremos arreglar este problema entre todos.